El congresista Rubén Gallego es candidato a convertirse en el primer senador latino de Arizona. Veamos lo que tiene que decir hoy. Por los veteranos que requieren medicinas, por ese veterano que por fin recibió tratamiento por su síndrome de estrés postraumático, por esa infante de Marina que finalmente recibe la atención que requiere, yo los recuerdo a todos ustedes. Kamala Harris y Tim Walts están luchando por ellos. Kamala Harris ha llevado más beneficios a más veteranos que nunca antes y ella ha logrado la tasa más baja de desempleo en la historia. La vicepresidenta Harris nos ha defendido a nosotros y a nuestras familias siempre. Tim Walts sirvió durante 24 años. Su pasión por los veteranos le ha ganado respeto en ambos partidos y él también está con nosotros. De hecho, déjenme hablarles a algunos de los muchos demócratas que comprenden qué significa el servicio, porque nosotros ponemos el país por encima de la política. Nosotros hemos llevado con orgullo el uniforme de nuestro país y estamos orgullosos de servir en ayuntamientos, en asambleas legislativas, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Estos veteranos representan lo mejor de nuestro país. Estamos unidos como veteranos, como demócratas y patriotas, para luchar por todos los que han servido. Pero los políticos, como Donald Trump, ellos no están con nosotros. Ellos hablan a patriotas como el senador McCain, lo tildan de perdedor. John McCain fue un héroe estadounidense. ¡Respeten! El proyecto 2025 de Trump recortaría los beneficios de los veteranos y obligaría a cerrar hospitales para veteranos en todo el país. ¡Muestren respeto!